Con 18 jugadores y cuerpo técnico viajó a Río Negro Alianza Petrolera a afrontar el compromiso en la noche de hoy por la fecha 13 de la liga. El equipo barranqueño presentó varias novedades en la nómina de convocados, una de ellas la presencia del argentino Pablo Bueno, el cual se recuperó luego de algunas semanas de lesión. Positiva, donde hemos básicamente recuperado al grupo de jugadores que participaron contra Águilas, haciendo mucho énfasis en la estrategia para enfrentar a Río Negro. El rival de Alianza no marcha bien en la tabla de posiciones y hoy está por fuera de los ocho, por lo cual tiene la necesidad de ganar en el Alberto Grisales. Tenemos que ir a buscar el resultado, queremos seguir en la parte alta de la tabla, jugar bien al fútbol. Va a ser muy importante tener la pelota, adueñarnos de ella, trasladarla de un lado a otro, que va a ser muy fundamental. Como siempre, él nos está brindando la tranquilidad, la confianza para seguir demostrando cada uno de nosotros el talento del terreno en el juego, aportar cada uno lo que sabe. Y bueno, fundamental es buscar el resultado. Por los lados de Alianza Petrolera viene de igualar en casa frente a Jaguares y buscará una victoria que lo mantenga en los ocho mejores de la liga. Bueno, Río Negro siempre es un equipo bastante complicado. Creo que arman equipos con muy buenos jugadores, jugadores de experiencia como Marrubo, que tienen una gran calidad. Bueno, desafortunadamente en el último partido perdieron, en casa perdieron también contra Junior, pero bueno, yo creo que eso no da pie para confiarnos, sabiendo que tienen un buen fútbol. Pero nosotros vamos con la consigna y el pensamiento de querer buscar los tres puntos que nos mantengan ahí dentro de los ocho. El encuentro será a partir de las seis de la tarde en el Estadio Alberto Grisales.